Habitarse, quedarse donde poder ser, saber que te tienes, que te habitas y que tu amor propio es la clave. El principio de todo lo que hace que brilles. Mirar donde otros no alcanzan a ver, vivir desde el corazón. El arte expresa lo que llevamos dentro, nuestras emociones, nuestros sentimientos más profundos. Quédate donde puedas florecer, en realidad es un mensaje para la vida, para recordármelo, para recordártelo.